Bueno, miren esto, ANDA está cumpliendo nada más y nada menos que 90 años. 90 años, qué impresionante. Sí, sí, nadie estuvo conversando con Fernando Avizá, presidente de ANDA, justamente para que nos cuente cómo están viviendo este aniversario número ni más ni menos que 90. Fernando, ¿cómo viven desde ANDA estos 90 años en la vida de los uruguayos? Bueno, buen día, es un gusto poder volver a conversar con ustedes. La verdad que estamos muy contentos, estamos felices. Este es un año muy importante, muy significativo para todos quienes somos parte de esta gran comunidad que es ANDA. Y lo vivimos, como te decía, con mucha alegría. Estamos muy contentos del camino transitado, pero sobre todo el momento en el cual nos encuentran estos 90 años. ANDA está en un gran momento institucional, estamos con más de 220.000 socios activos, lo cual redunda en que aproximadamente 600.000 personas acceden a nuestros beneficios, porque son beneficiarios de los mismos, tanto el titular de la afiliación como el cónsuge y los hijos menores de 21 años. Estamos con más de 55 sucursales en todo el país, con más de 1.300 funcionarios. Entonces, como te decía, los 90 años nos encuentran en un gran momento. ¿Cuáles son los mayores desafíos a los cuales se han enfrentado en ANDA a lo largo de todos estos años? Los desafíos son permanentes, son continuos. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro, de naturaleza mutual y solidaria, que trabaja en pos del bienestar de las personas, que centra toda su actividad en la gente. Y la realidad es que competimos contra organizaciones de una lógica completamente distinta, pero estamos muy contentos, muy orgullosos de nuestros principios fundacionales, de nuestros valores fundacionales. Y el desafío es modernizarnos, es estar a la altura de la expectativa de nuestros afiliados. Y bueno, para eso trabajamos muy fuertemente, con la intención de proyectar instituciones futuras. ¿Y qué hitos han marcado estos 90 años? Hay dos hitos que son bien significativos para nosotros. Uno se desarrolló en el año 99, en pleno advenimiento del cambio de siglo. En ese año, ANDA define dejar de dar los créditos a partir de las viejas órdenes de compra y lanza su tarjeta de crédito. Ese es un hito muy importante para nosotros. Generó que se multiplicara exponencialmente la cantidad de afiliados y la cantidad de créditos concedidos, un antes y un después de ese momento. Y unos 10 años después, alrededor del 2010, ANDA construye, comienza a construir su actual policlínico médico y posteriormente, un par de años después, su policlínico odontológico. Que eso pegó un salto de calidad muy significativo en los servicios de salud, que son también muy importantes para nuestra asociación. Bueno, ¿y cuáles son las necesidades ahora? Me imagino que están trabajando para seguir creciendo a futuro. ¿Y cuáles son las principales necesidades que piensan cubrir para los socios, para los familiares? Sí, nuestro servicio más joven es el servicio de turismo. Nosotros lo estamos reconvirtiendo a turismo y recreación. Antes de la pandemia ya notábamos una muy fuerte demanda de nuestros afiliados en cuanto a la sociabilización con sus pares, con otros afiliados, a la recreación y al turismo. Estamos trabajando muy fuertemente en ese sentido. Creemos que tenemos un potencial bien importante para impactar positivamente a nuestros afiliados en un rubro que es muy importante también, que es la confraternizar con sus pares, divertirse, acceder a la cultura. Bueno, estamos trabajando muy fuertemente en ese sentido. Contanos un poco cómo fueron esos festejos en el Antel Arena con un montón de artistas muy conocidos y qué importancia tiene para ANDA compartir ese tipo de eventos y momentos con sus socios. Es bien importante. Los socios de ANDA son los dueños de la institución. El festejo en el Antel Arena fue muy lindo, muy hermoso para nosotros. Acudieron más de 6.000 afiliados. Cada vez que la asociación convoca a sus socios tenemos una respuesta muy importante, muy fuerte. Hay un estrecho vínculo entre los funcionarios, sobre todo el interior del país y nuestros afiliados, que hace que cada vez que hay una convocatoria sea masiva. Y este evento en particular fue muy importante para nosotros, subartistas de primer nivel. Y bueno, fue de muchísimo disfrute para nuestros afiliados. Y bueno, como te decía recién, el acceso a la cultura y la recreación es bien importante para nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!